¡Yo dime a ver, loco! ¿Qué lo que? ¿Qué lo que loco? Es que tú estás, loco? Tranquilo loco, tu sabes. ¿Alocado? Tu sabes, ¿qué pasa, loco? Tranquilo, loco. ¿Y de lo que, loco? Enamorado, loco. No relajes. Oye, tu sabes que yo tengo un evento loco. Nooo... Tu sabes, loco. ¿De qué loco? Un evento loco. Tu sabes que los eventos míos son locos. Loquísimos. Loquísimo. ¿Tu sabes cuándo? ¿Cuándo? Este viernes, mi pana. Tú ves que ya estoy loco. Ven acá. la cosa que ya tú sabes de mi gente sábado 26 este sábado que viene el corazón puro ríos cual la revelación mi gente no se lo pueden perder eso va a estar lo que lo ya tú sabes si tú eres loco pues eso vendes para cagar solamente solamente tal un loco aquí en el cielo aquel que conoce cada uno de mis perros que me tiene loco locamente enamorado no es que me patine el coco él me tiene asfixiado santísimo totalmente poderoso el party y la chori no me daban ese gozo tú me tienes loco locamente enamorado no es que me patine el coco él me tiene asfixiado